Qué impresionante lo que hizo Francisco ayer en Brasil. Esa cantidad de gente, más de 3 millones de personas en Copacabana para despedir al Papa, que culminó de esta manera una de las invitaciones religiosas más importantes del mundo. Las imágenes aéreas eran impresionantes y este ya es el momento de la despedida. Esta misa fue multitudinaria, como decíamos, con la participación de decenas de miles de jóvenes de todo el mundo. Bueno, pero la despedida, algunas de las perlas de lo que fue el día de ayer. Manifestó que ya comenzaba a tener saudades y nostalgia de lo que estaba pasando en Río.